El homenaje se hace a todos los que a lo largo de estos 500 años de conquista y opresión han luchado defendiendo la identidad y la independencia de Navarra, dando su vida de una forma o de otra, ya sea por su trabajo y por su forma de actuar. No tiene otro sentido esto. Va más, a pesar de que son las incidencias del tiempo y los puentes que tenemos y tal, pero va más el asunto porque queremos diferenciar de este día, vamos a decir, de los actos protocolarios que se quedan dentro de unos salones muy bonitos y muy importantes, pero que a la hora de la verdad no tienen repercusión en el pueblo. Y esto es una significación totalmente distinta. Queremos un apoyo popular y una respuesta del pueblo a esta situación. Ahora es una calle gira por las calles de lo viejo y a continuación en el kiosco y un pequeño aquí Taldi en el cual hay actuaciones musicales. Se entregan los premios Conde de Leín a la entidad que este año se ha destacado precisamente en la lucha contra lo que nosotros estamos llevando y este año se hace a la UGT. Entonces es conocida la postura que tiene contra la lusquera y su actuación a lo largo de muchos años. Y en cambio tenemos el premio que le damos al Serza Indía en su centenario, precisamente por todo lo contrario, por la labor que estos 100 años ha realizado. El mensaje precisamente que intentamos trasladar a través de estas intervenciones es que tenemos que seguir luchando sin parar por conservar la identidad de Navarra como ente independiente. Que nos sobran las coronas de todo tipo, ya sean Borbónica, ya sean de otro tipo, que nosotros queremos una república, Euskaldún, Navarra, de toda Euskal Herria. El estatus actual de Navarra, desgraciadamente, no creo que se pueda poner en peligro. Nos va a costar muchos años poner en peligro. O sea, se está conquistando poco a poco y el apoyarse precisamente UPN, que hasta ahora se había destacado como navarrísimo y similares adjetivos, se ha liado precisamente con aquellos que intentan tumbarse los fueros y la disincrasia de lo poco que nos queda de lo que era Navarra independiente.